Música Yo creo que me gusta mucho a Patrice Nodera Una más Que importa saber que soy Ni de donde vengo ni por donde voy Lo que quiero son tus lindos ojos monedales Tan lleno de amor El sol y algo en finito Y el malo tan fuerte grito Que importa saber quién soy Ni de donde vengo ni por donde voy Solo quiero que me des tu amor Que me das la vida, que me da calor Tú me despejas por ser vagabundo Y me destino en mi vida, sí Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul Que importa saber quién soy Ni de donde vengo ni por donde voy Lo que quiero es que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Que me da calor Que me da calor Ni de donde vengo ni por donde voy Ni de donde vengo ni por donde voy Lo que quiero es que me da calor Lo que yo quiero son tus lindos ojos monedales Ni de donde vengo ni por donde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Y me despejas por ser vagabundo Y me destino en mi vida, sí Si vagabundo es el propio mundo Que me da calor Que me da calor Que me da calor Que me da calor No importa saber quién soy Ni de donde vengo ni por donde voy Ni de donde vengo ni por donde voy ¡Vamos!